What's up my friend, my name is a new video Para los que no me conocen, hoy soy Brandy López Cuando me mires no te aloques Hoy amigos les tenemos un nuevo video Un gran cambio, le vamos a hacer un gran cambio a mi 300 Hoy se le van a cambiar esos faros O no se como les digan, faros se le van a cambiar Por otros mejores, mas deportivos Mas a su estilo de mi carro Y otro también es que ese lip Se lo vamos a quitar ahorita Para pintarlo de nuevo porque vean como esta Se despintó porque nomas le echamos frillo arriba Sin lijarlo, sin nada Y esas son las consecuencias Primero lijen todo, retiren lo que es grasa Para poder aplicar lo que es pintura Si no lo va a botar como este Vamos a cambiar los faros Y otro también es que vamos a cambiar los breakers de aquí Porque se quebraron Y vean como esta colgando Que los breakers los tengo de este lado Estos son los breakers Estos son los que se le van a cambiar A mi carro de este y del otro lado también No me han llegado otros breakers que también son de la parte de aquí Del cofre, son los breakers que van aquí Aquí tengo uno y el otro no lo tiene Porque estaba quebrado y creo que este está quebrado Y el otro ya no lo tiene Así que vamos a ver al buzón si me llegó los otros breakers Si no pues ya me vamos a poner los nuevos faros Cambiar esos breakers Pintar el lip que quede bien el 100 Y ya después le cambiamos estos breakers de aquí del cofre Así que Pues ahorita voy a mover mi carro Lo voy a pasar para allá, para adentro de mi departamento A los estacionamientos Para que aquí no nos pegue el sol Porque si no hace un solazo y está cabrón Quema, quema mucho Así que sigan viendo este video Y ahorita les voy a enseñar cuando retiremos eso Como están los breakers que los otros se han quebrado Así que vamos a darle Bien amigos Como, como quedó forrado Quedó chido o no Forrado, forrado, fibrita de carbón Y además espero que me llegue esta pieza No sé si sea el plástico también Para requitar este y poner el otro o más Pongo encima Así que estamos a prender mi carro A ver si se escucha Porque le hace falta buenos escapes Pero ya pronto le vamos a cambiar El sonido de los escapes Para que suene como debe sonar Vamo a los videos porque hace un chingo de calor Ya pronto le vamos a cambiar esos escapes Para que suene duro Porque si le hace falta unos buenos escapes Porque la neta Para ser uno de ocho cilindros Y que no suene como debe sonar Esta cabrón Así que pues Vamos a meterlo allá al estacionamiento Vamos a dejarlo caliente tantito Y para pintar el lip Retirar el lip Pintarlo Retirar la fascia Arreglarle los breakers Y cambiar los faros Que se los voy a enseñar Para que vean la jugosidad de faros De que están rifadísimos La neta están chingones Así que pues Vamos allá y vamos a darle Vean amigos Vean Primero por no grabarles todo el procedimiento Pero Ahorita ya están En la que vamos los breakers Que son estos De este lado Vino que estaban quebrados De las patitas De este lado Les dejaron los breakers Pero estamos viendo Porque se está Se está colgando de aquí Pero no sabemos Si es por esto O que es lo que está mal O sea de este lado Hay que pintar ese cuadrado Aquí vean En ese cuadrado Tenemos que ver Cómo corregir esto No se ve mal Y hay que pintar todavía el lip Y vean Ya le pusimos las otras luces Que van a parir Le pusimos ese en el centro Y estas van a prender luz Y vean los faros nuevos Pero ahorita aquí Ya lo acabemos Les voy a enseñar Cómo está la onda Ya vean Cómo cuadramos eso Y pues vamos a darle También le corrigimos Lo de la parrilla Porque de aquí Se andaba azafando Y ya se volvió Creo que azafar otra vez Entonces vamos a ver Cómo corregimos Este problema otra vez Y pues pintar eso Y corregirlo De los breakers Para que ya no Suerte esto Que quede bien Porque ya le cambiamos Los nuevos Que ya no sé Si es este Y vean Cómo está demareado Y pues vamos Cambiarlos Y aquí vean Que ya estaban quebrados Recuerden que El filtro Se vamos a cambiar Por un Intec Gato el flujo Para que entre más aire Al motor Y ya no tengamos Este básico de agencia Y tengamos uno más bueno Y pues vean ustedes Cómo se ve Ya vamos a ponerle bien Eso Pintarlo Y ponerlo bien Y ya En la noche Vamos a verlo Cómo se ve Y ya está Sigo grabando Y ya que ya hemos cuadrado Lo de la fase Que le digo De las orillas Que andan medio mal De aquí también Vean Cómo está el cuadrado De aquí Así que pues vamos a corregir Todo ese problema Y ya Y a veces vamos a corregirlo Y todo Así que Si te ha gustado este video Dale like Suscríbete Comparte Y vamos a darle Bueno amigos Ya estamos de regreso Y quiero enseñarles Ya cómo quedaban Nos costó un pedísimo Bueno En lo cual le costó un pedísimo Armarlo No a mí Porque prácticamente No hice nada Pero vean El cambio que dio Este ya en el día Se ve prendido Pero vean Se ve muy Muy poco en la cámara Pero ahí se alcanza Vean Vean los Los cuadrados estos Vean Ahorita los voy a grabar Más que el rato Que se oscurezca Para que se vea Que eran la diferencia De cuando están prendidas Y todo Ya le pasamos Ese logo Que estaba ahí Pasamos por el medio Para poner esos esquinados Y esto ya no pudimos Ponerlos así Como este Porque no entraban Las patitas No alcanzaba A agarrar los broches De este lado Así que tuvimos Que ponerlos así Y quebrarle Como esto Parte de aquí así Para poder poner El broche del otro lado Y así Que copiara Y pues el lip Ya no lo pudimos pintar Porque ya nos ganó La tarde Y ya Que descansar un rato Y ya mejor Para el otro domingo O para el viernes Pues ya lo pintaré bien Lo alejaré bien Para que quede al 100 Y pues ya ahorita Ya está Ya nada más es Ya quedó listo Ya todo amigos Y pues Esto lo voy a seguir Continuando este vlog Cuando ya vamos a pintar Otra vez el lip Ese como los enseñé Lijarlo Pintarlo Como lo hemos tenido Pero yo creo que Ya no los voy a grabar Tanto el procedimiento Como se pinta Ni como se elija Porque ya hay un video Si no lo han visto El video se los dejo Aquí O por aquí No me acuerdo Donde está la tarjeta Se los dejo Para que vayan A ver como se pinta el lip Como se elige Y que pintura usar Y que les recomiendo Y cual no Así que pues Vean esta hermosura No se alcanza a ver Por qué así La diferencia Porque pues es de día Pero ahí más o menos Se ve vean Se reté Se reté Y las luces nuevas Ya dio un gran cambio La neta se ve bien bonito Pero ahora más Se los voy a enseñar Al rato Que se oscurezca más Se los voy a enseñar En la noche Para que vean bien La diferencia Y pues ya amigos Y pues ya vean Que ya le habíamos forrado Este video de carbono Lo de los lados También lo de los Lados de los espejos Y pues ya amigos Entonces al rato Los voy a grabar La noche Como se ve Como está grabado O si no se los dejarán En una historia De mi Instagram Si no me siguen En mi Instagram Se los voy a dejando Aquí en la esquina Con el screenshot Y mi Instagram Para que vayan Y me sigan Para que ahí vean Todos los avances Que les dejo Para que vean todo No tengan pretextos De que Hey Brandon Es que yo no puedo Ver tus videos O cualquier cosa No te sigo en Instagram Pues ve y sígueme ahí Para que ahí veas Todo en tiempo real Y veas de que día Lo hice Y que día quedó Para que no te esperes Tanto tiempo Si no me quieres Seguir aquí en YouTube Tú sabes Ya tú sabes Mami Así que Pues vean amigos Pues ya Es una chulada Pues ya vamos a esperar Que oscurezca Para enseñarles bien La iluminación Y pues vamos A darle Igual amigos Estamos de De regreso Les quiero enseñar Cómo se ven mis luces Todavía no oscurece mucho Vean Pero ahorita voy a bajar Un poco la intensidad De la luz de la cámara Para que ustedes reflejen bien Y vean El cambio que doy en mi carro Con las luces cambiadas Y todo Así que Les voy a enseñar La luz Así que Así que Así que Ya los vean En las tomas artísticas Cómo se ve Se ve de lujo Vean amigos Ya estamos de vuelta Les estoy enseñando Las luces están prendidas Pero no se Porque todavía hay mucha luz Pero aquí vamos a bajar La intensidad Y vean La diferencia Ahí se ve la diferencia Amigos A ver si se alcanza A notar un poco más Ahí se dan las luces LED De lo que dice el CRT Y vean Y vean Y vean ¡Suscríbete!